La senda litoral continúa avanzando con nuevos tramos en el municipio, en concreto 900 metros que unen Arroyo Pozuelo con Río Real Playa, un proyecto que no solo ha despejado de construcciones artificiales la zona en plena playa natural de El Pinillo, sino que además ha integrado un entorno de eucaliptos que forma así parte de este pasillo peatonal, una actuación financiada con el plan Cualifica, que se acerca a las chapas y a la conexión de los 27 kilómetros del litoral marbellí. Se une la zona del Bananavir con la parte de la apertura hacia las chapas, un tramo importante que surge de ese planteamiento de unir toda la costa de Marbella por sus playas para que tengamos una gran senda litoral, que la podamos disfrutar, que la podamos pasear cada vez que queramos, que la podamos conocer y que pongamos en valor principalmente su valor natural y ecológico. Con los trabajos de reordenación viaria que se ultiman en la zona de Molino de Viento, la ciudad incrementa su red de carriles bici que en Camilo José Cela supone una vía alternativa al paseo marítimo. La Corporación Municipal ha aprovechado para llevar a cabo actuaciones para incrementar el número de aparcamientos libres, dar mayor fluidez al tráfico y garantizar la seguridad del peatón. Una primera fase de un proyecto que pretende articular una gran red ciclista que una de las principales zonas del casco urbano de la ciudad. Cierra o va cerrando ese objetivo que pronto será una realidad de poder a través de vías ciclistas conectar lo que es el casco urbano de Marbella desde, podemos decir, la entrada de Marbella de la rotonda de los barcos hasta la zona del Pirulí. Por lo tanto, yo creo que es una actuación que se está cometiendo con medios propios y que está muy cercana ya a su término y entrada en funcionamiento. ¿Qué tal? Bienvenidos al informativo de Marbella Televisión. En este miércoles 13 de julio en el que también les contamos que el consistorio está a punto de cerrar un nuevo convenio con el Patronato de Recaudación que supondrá un sustancial ahorro para las arcas municipales. Además, el equipo de gobierno local ha solicitado al Ministerio de Hacienda que le permita destinar al pago de la deuda con la Seguridad Social los 9 millones de euros que aún restan del remanente de tesorería tras liquidar en solo unos días los 20,6 millones de deuda privada. Nosotros hemos girado esa petición al Ministerio. Queremos que por favor se haga el pago ese, que nos permitan que esos 9 millones podamos liquidar la Seguridad Social. Estamos esperando respuestas y bueno, y si no pues será así. Un programa musical al más alto nivel encabezado por la soprano Pilar Jurado junto a la Orquesta Sinfónica de Málaga o el sorteo de 300 regalos son solo algunos de los alicientes de la 33ª edición de la cena benéfica de la Asociación Española contra el Cáncer en Marbella, que se celebrará el próximo 5 de agosto en el Real Club de Golf Guadalmina. Marbella, la Asociación Española contra el Cáncer, con la gala del año pasado, la hemos mantenido el 70% de nuestros gastos. Espero que este año lleguemos al 100%. Se acabaron las vacaciones para los futbolistas del Marbella y el San Pedro que vuelven a los entrenamientos ante la próxima temporada. Esta mañana nuestras cámaras han sido testigos del reconocimiento médico a la plantilla Blanquilla, que este jueves parte rumbo a Antequera, mientras en el San Pedro ya están trabajando sobre el césped del campo de golf de Guadalmina. El cuadro rojo y negro apuesta por la cantera para alcanzar la permanencia en 3ª división. Personalmente pienso que esos 15 días allí todos juntos nos va a venir bien, porque como ya te he dicho, cada uno es de su padre y su madre, somos todos nuevos y yo creo que esos 15 días nos va a venir bien para conocernos. Todas las del mundo, ganan todas del mundo, predisposición, que es lo importante. Pues mucha suerte. Esto en definitiva es lo que nos ha parecido más destacado de una jornada en nuestro municipio que pasamos a ampliarles inmediatamente. Bienvenidos. Casi un kilómetro de longitud alcanza el último tramo de senda litoral que se ha abierto entre Arroyo Pozuelo y Río Real Playa. El proyecto financiado a través del plan cualifica ha contado con una inversión de 758.000 euros que permiten avanzar en la conexión de los 27 kilómetros del litoral marbellí. Un pasillo peatonal que se ha ejecutado con materiales sostenibles y luminarias eficientes tipo LEDs. En estos 900 metros lineales, pues como veis está este maravilloso paseo marítimo que está realizado en madera. Luego hay un trozo que es un bypass que se ha realizado en hormigón de unos 170 metros y la parte que digamos empalma este tramo 3 con el anterior que es un puente de madera que se ha realizado, es profeso para esta instalación, de 25 metros. El proyecto además ha respetado el entorno natural en primera línea de playa con la integración de los ejemplares de eucalipto. De esta manera desde la Delegación de Sostenibilidad se quiere aprovechar para regenerar la zona con la eliminación de especies invasoras y la plantación de otras autóctonas dentro de una campaña que se llevará a los centros educativos. Un entorno singular que está pendiente de ser declarado espacio protegido. Estamos en un entorno que además está en trámites para que sea declarado también reserva ecológica Dunas de Marbella desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Estas 10 hectáreas de Paraje Dunar a las Puertas de Marbella, que es lo más atractivo también, la cercanía que tiene con el municipio y a la vez con un entorno autóctono y de valor ambiental como son las dunas. Una gran senda peatonal en la que participa la Consejería de Turismo y que ha recuperado una zona que era usada como aparcamiento del antiguo Camping Marbella, libre de construcciones artificiales en plena playa natural del Pinillo. Por ello este tramo está llamado a convertirse en un atractivo turístico para vecinos y visitantes. Esto va a ser utilizado durante todo el año, pero incluso yo apuesto a que esto va a ser más utilizado en invierno que en verano, con lo cual es un atractivo más para salvar la estacionalidad y para invitar a que Marbella se viva no solamente en temporada alta, sino que se alergue su temporada vacacional por excelencia. Tras la liquidación de la deuda privada que se realizará en los próximos días, el ayuntamiento todavía contará con 9 millones del remanente de tesorería, que en principio sólo se puede aplicar en el pago de deuda financiera, facturas de ejercicios anteriores e inversiones sostenibles, por lo que ha solicitado por escrito al Ministerio de Hacienda que le autorice para destinar este dinero al pago de la deuda con seguridad social. Una triste guasa tener ahí 9 millones de euros sin poder tocarlos y no poder, por ejemplo, liquidar parte de esa deuda que nosotros hemos hecho la petición para poder liquidar lo que sería la seguridad social, que es lo que más coste tiene para el municipio. Nosotros venimos pagando entre seguridad social y Hacienda unos 3 millones y algo al año, pero la mayor parte de eso, cerca de millón y medio, estamos hablando que serían prácticamente intereses. Una vez que se liquide la deuda privada, el ayuntamiento solicitará al gobierno que elimine el plan de ajuste, lo que ampliará el margen para bajar los impuestos. Ya se hizo el pasado año gracias a que el IPC fue negativo. Ahora ya no será obligatorio subirlos conforme al índice de precios al consumo, pero existirá la limitación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que obliga a ajustar la bajada al techo de gasto. Todos los años sube un 10% hasta esa adecuación de los valores catastrales, todo el año sube ese 10% nosotros, mínimo vamos a tratar de bajar ese 10% y por encima de ese 10% vamos a tratar de hacerlo también. Es decir, que ese plan de ajuste nos va a dar un poco más de flexibilidad. El ayuntamiento, haciendo frente a las necesidades de contratación que acumula, podrá además cubrir el 100% de la tasa de reposición de áreas concretas y tan necesitadas como la de bomberos. También se hará en policía local, así como en la asesoría jurídica y los órganos de control. Nos va a permitir que la mayoría de las plazas o todas las plazas que todavía estamos por ver cuáles son las que nos van a permitir para este año, pues a nivel de técnicos podamos sacarlas todas a concurso público donde demos cobertura a muchísimas áreas y delegaciones que andan muy mal de técnico. Y seguimos hablando de economía porque el ayuntamiento está a punto de firmar el nuevo acuerdo que se ha negociado con el Patronato de Recaudación después de que a principios de año, el consistorio denunciara el convenio existente al considerar que perjudica al municipio con un margen de beneficio para el órgano provincial muy elevado. A falta de concretar la fórmula para intentar compensar este ejercicio 2016, el Concejal de Hacienda no ha desvelado los detalles del nuevo convenio que previsiblemente entrará en vigor en 2017, pero sí ha adelantado que supondrá un importante ahorro para el municipio. Ahí andan algunos flecos todavía por amarrar, pero yo creo que eso ya es a nivel más político que otra cosa, que también me quedará esa parte a mí que gestionar. Lo que se ha podido hacer a nivel administrativo ya está hecho, con sus matices y tal, pero yo creo que ha sido un buen acuerdo y estoy seguro que la ciudadanía, en este caso Marbella, se verá beneficiada. La red de carriles, bici y vías ciclables del municipio ofrece ya una alternativa al paseo marítimo a través de la reordenación viaria que, prácticamente ya finalizada, se ha llevado a cabo la zona de Molino de Viento y, en concreto, el carril bici que se ha instalado en Camilo José Cela, una actuación que además permite avanzar en la conexión del centro urbano a través de vías para ciclistas desde la entrada a Marbella hasta el Pirulí. Este proyecto va a conseguir el objetivo de dar una alternativa al paseo marítimo a la bicicleta y, a la vez, también de prolongar todo el circuito urbano para moverse en bici, que viene de todos los tramos de ciclocalle del centro, de Antonio Belón, después Avenida España, que también va a contar con su espacio para los ciclistas y, luego, Camilo José Cela. Es un paso más dentro del plan municipal de la bicicleta. De manera paralela, se ha llevado a cabo una reorganización del entorno para generar nuevas plazas de aparcamiento libre, especialmente en las calles Ortega y Gasset y Esteban Escalderón, y para dar mayor fluidez al tráfico. Se trata de una primera fase que tendrá continuidad a medio plazo con una actuación en la que se quiere integrar a vecinos y comerciantes del entorno con un objetivo. Poder reordenar con vistas a que sea un espacio en el que haya más fluidez para los vehículos, en el que también se dé más garantía para los peatones, de manera que estén las velocidades y el tráfico calmado, con las actuaciones de reducir un único sentido a las vías. Aunque la mayor parte de los trabajos ya se han acometido, aún restan algunos detalles, por lo que se espera que en pocos días la vía se encuentre totalmente operativa. Cambiamos de asunto porque con la finalidad de promover la sostenibilidad y la ecología de la construcción en la Costa del Sol, la agencia Bass House ha impulsado con el apoyo de la Corporación Municipal unos cursos formativos dirigidos a los sectores inmobiliario y turístico para informar de los requisitos necesarios de una vivienda comprometida con el medioambiente. Todo lo que sea utilizar aquellos elementos que dañen lo mínimo posible a la tierra, al entorno, y que al mismo tiempo, cuando llegue la desaparición de esas viviendas, puedan desaparecer e integrarse de la mejor manera posible en lo orgánico, pues siempre es positivo. Según Betina Rosasce, arquitecta de Bass Houses, una vivienda sostenible y ecológica supone un plus para la salud de quienes la habitan y un plus en la compraventa. Por ello, muchas promotoras comienzan a demandar este innovador producto. La construcción es muy contaminante, es un oficio que realmente no respeta nada del medioambiente. Entonces, lo que nosotros queremos es precisamente cambiar esa imagen de que las casas son eficientes, las casas gastan poco en electricidad, en agua. Tenemos que empezar a cambiar las cosas para que el mundo que vamos a dejar a nuestros hijos sea mejor y sea más amable con la naturaleza. Las casas ecológicas no solo utilizan materiales respetuosos con el medioambiente, sino que su diseño es bioclimático y parte de la eficiencia energética, ya que se construyen de manera que favorezca la luz y la ventilación natural. Las casas, sobre todo en Andalucía, sabemos que hay una tipología bastante marcada, que las casas con patio, el tipo de huecos, todo eso, yo creo que esa tendencia al final es hacer una vivienda sostenible. Con sede en Málaga, Alaurín, Benalmádena, Madrid y un nuevo proyecto en Casares, la empresa considera de especial importancia eliminar los clichés clásicos del concepto de sostenibilidad y resaltar la importancia de la construcción ecológica. El año pasado, la Asociación Española contra el Cáncer recaudó 114.000 euros, con los que ha podido sufragar el 70% de los gastos este último año. Y el objetivo ahora, con la gala benéfica que celebrará el próximo 5 de agosto, es conseguir incrementar los fondos para cubrir el 100% de sus necesidades. El empeño es unir a casi 600 personas en los jardines del Real Club de Golf Guadalmina, en una cita que cuenta con un programa musical del más alto nivel. La Sinfónica de Málaga, con la soprano Pilar Jurado, que viene para actuar y al otro día actúa en el Teatro de Mérida, es decir, que con un gran sacrificio viene. También tenemos una cosa que no ha venido nunca y os va a interesar, el ballet de Antonio Gades. Junto al cubierto, al precio de 250 euros, la recaudación se incrementará gracias a la colaboración de numerosas empresas que harán posible el sorteo de 300 regalos, entre ellos el cofre de joyas donado por Gómez y Molina, así como la subasta de dos viajes en primera clase a Nueva York, Miami o Bogotá, un bono de 10.000 euros para disfrutar de una semana en las dunas, con todos los tratamientos incluidos, o cuatro cuadros valorados entre 8.000 y 12.000 euros. Todo el dinero de forma íntegra se destinará a la asociación con especial incidencia en uno de sus programas. La unidad de cuidados paliativos, hablamos de ese programa de asistencia domiciliaria y la posibilidad de ese cuidado a domicilio por parte de los propios enfermos y por parte de los propios familiares. Todo un evento del verano Marbelli que cuenta con la colaboración del ayuntamiento. Como ayuntamiento apoyamos, avalamos y alabamos también todo este tipo de medidas y de actuaciones y específicamente la que es ya la cena de gala significativa de la Costa del Sol y del verano marbellí. Seguimos. La campaña extraordinaria de donación de sangre continúa en Marbella ahora con una unidad móvil que durante este miércoles y también el jueves está atendiendo a posibles donantes en la avenida Arias Maldonado junto al Parque de la Constitución. Las necesidades de sangre se multiplican en verano por la afluencia de visitantes y el incremento de accidentes. De aquí la importancia de acudir a esta cita. Todo el que quiera donar podrá hacerlo este jueves de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 y media a 9 de la noche. Y un apunte más antes de los deportes. San Pedro Alcántara rozó la plena ocupación hotelera el pasado sábado cuando tuvo lugar el concierto de Marc Anthony en el estadio de fútbol sanpedreño. Unos datos que avalan el impacto económico y promocional de la actuación del cantante de origen puertorriqueño en nuestro municipio. Los futbolistas del Marbella han pasado el reconocimiento médico previo al inicio de los entrenamientos de pretemporada que este año será en Antequera. Cada uno de los integrantes del plantel local han realizado una serie de pruebas diseñadas por el equipo médico de la clínica Ochoa. Consiste fundamentalmente en unos análisis, un electrocardiograma, una espirometría y una ergometría de esfuerzo para ver un poco la capacidad tanto funcional como cardiorespiratoria que tienen nuestros jugadores. Estamos todavía elaborándolo, esta mañana hemos visto a 10 de nuestros jugadores y todo por ahora va funcionando perfectamente. El capitán del Marbella, Javier Añón, afronta con ilusión la nueva temporada y con un grupo totalmente renovado en el que los últimos en incorporarse son el nigeriano extremo derecho Okoye, procedente de la primera división de Chipre y el defensa italiano Michele Diana, que la pasada temporada jugó en el Arcos de tercera división. Antes de partir hacia Antequera, el capitán lanzaba un mensaje de apoyo a la afición para este nuevo proyecto. Personalmente conozco a varios futbolistas y a mí la verdad que en sus respectivos equipos aunque ellos hayan bajado, hayan tenido la mala suerte de bajar de categoría yo creo que desde mi punto de vista son buenos futbolistas ahora como te he dicho antes, la mayoría no los conozco hay que ver, hay que probar, hay que darle la oportunidad de que demuestren el fútbol que tienen la verdad que yo los he estado viendo y la mayoría tienen varios años de experiencia en segunda B. De momento son 13 los jugadores que forman la primera plantilla aunque la dirección deportiva anuncia que habrá más incorporaciones en los próximos días. La Unión Deportiva San Pedro de la temporada 2016-2017 ha comenzado a trabajar con una serie de sesiones de entrenamiento en el campo de golf de Guadalmina una campaña ilusionante con una plantilla muy joven que tiene como objetivo la permanencia y dar oportunidades a los valores de la cantera. Salvi del filial y seis jugadores del filial, se incorporan cuatro del juvenil, Dani Sintrano las renovaciones han renovado José Lito, Arjona, jugadores, cuatro del año pasado, cuatro solo jugadores incorporaciones de los compadres, Asencio, Rubén Cervera, Pepe del Ronda que es de aquí. El entrenador solo espera la llegada de uno o dos refuerzos para la defensa Borís Gambero ha planificado sesiones de entrenamiento donde va a primar, de momento, conseguir un buen estado de forma. Dos semanitas aquí que trabajaremos playa, campo golf y alternaremos también con un poquito de fútbol en el estadio y haremos una pretemporada intensa para llegar a las mejores condiciones al inicio del campeonato. Por su parte, la directiva prosigue con la campaña de abonos con precios asequibles con el reto de animar a la afición a que vuelva a las gradas del estadio municipal. La provincia este jueves, cielos poco nubosos o despejados, salvo nubosidad matinal de tipo bajo sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, temperaturas en descenso y vientos de componente este. En Marbella, cielos poco nubosos o despejados, descenso en las temperaturas máximas y vientos de componente este. Esto ha sido todo por este miércoles. Mañana habrá más y nos gustaría que nos eligieran para contárselo porque aquí ustedes son la noticia. Les dejamos con nuestros compañeros de Nos Vemos en la Plaza. Gracias.